Pasando al pronóstico extendido, hablamos del viernes, donde seguimos manteniendo que este día viernes va a ser el día más cálido de la semana, donde seguiremos con poca nubosidad, la mínima ya será de 13 grados y una máxima de 27. Ya hablamos de ambiente cálido en horas de la tarde. Durante el día sábado vamos a arrancar con muy poca nubosidad, pero ya en aumento a partir de la tarde en adelante, lo cual no hay que descartar que el sábado en la noche mantengamos hasta un cielo nublado. También lo que vamos a sufrir es una rotación del viento hacia el sector sudeste y esto es lo que va a generar que bajen un poco las temperaturas, específicamente se va a ver reflejado en la máxima, que se ubicará en un valor de 25 grados y una mínima de 14. Domingo que se va a mantener con bastante nubosidad, cielo entre nublado o aparcialmente nublado, pese a mantener bastante nubosidad, no se esperan por el momento precipitaciones. Si poco cambio de temperatura, la mínima será de 14 grados y una máxima de 20. Así que como vemos, fin de semana que se presenta por el momento con buen tiempo. Las temperaturas podemos decir bastante agradables, el domingo solamente con bastante nubosidad, pero repetimos, sin chances de lluvia. ¡Gracias!